Hola a todos, bienvenidos. Vamos a intentar hacer en 3D Studio Max esta simpática tortuguita hecha con primitivas, con objetos sencillos de acá de 3D Studio Max, algunos modificadores. Voy a comenzar de vuelta, voy a guardar los cambios y voy a crear una nueva escena. Toco la G, con la G activo y desactivo la grilla, simplemente para tener una referencia de donde estoy trabajando. Y voy a empezar por hacer la cabeza de esta tortuga con una simple esfera. Acá tengo mi esfera, no me voy a preocupar en este tutorial acerca del tamaño de la esfera ni de las unidades que estamos usando. Así que estos valores que van a ver acá, por ejemplo en el radio de esta esfera, no hace falta que lo repliquen. Lo importante es que sí tenga como las proporciones y la forma, una forma parecida. Bien, acá tengo la esfera. Esta esfera la hice con 18 segmentos. Y lo que voy a hacer es rotarla, la voy a rotar 90 grados, para eso voy a hacer botón derecho sobre el botón de la herramienta rotar aquí. Y voy a ingresar 90 grados en el eje, vamos a ver si en el eje Z, no, en el eje Y. 90, acá, perfecto. 90 grados en el eje Y, para que, fíjense acá tenemos en este cubito, nos va mostrando cuál sería el frente. Acá dice front, acá dice back, acá dice left, right, y acá left, o sea, para dónde está mirando la escena. No es menor esto, porque estas orientaciones también se van a compartir con Unity. Cuando exportemos esto, también vamos a ver que están apuntando en esta orientación. Así que vamos a tratar de respetarla. Y lo giré en el eje Y, entonces, para poder utilizar la propiedad slice on. Voy al segundo panel, activo la propiedad slice on y voy a tocar los valores hasta lograr una boquita. Esta es la boca. Bueno, sigamos con esto. Voy a hacer ahora otra esfera. Del tamaño, más o menos, del ojo que va a tener esta tortuga. Y ahora voy a pasar a la vista front, con la F. Y me voy a encargar de ubicar el ojo, más o menos, donde quiero que esté. Y luego voy a tocar la L, para ir a la vista left. Acá puedo tocar F3, para verlo en estructura de alambre. Y ubicarlo, por ejemplo, aquí. Voy a volver a perspective con la P. F3 nuevamente, para verlo sólido. Muy bien. Y voy a volver a rotar esta esfera, también en el eje Y, 90 grados. Después vamos a ver para qué lo estamos rotando así. Ok. Bueno, ya podemos empezar a darle un poquito de color a esto. Voy a ponerle un color verdecito a la piel de la tortuga. Vamos a darle este. Y esto que va a ser el globo ocular, va a ser, bueno, blanco. Vamos a generar ahora lo que sería la pupila de este ojo. Duplicando esta esfera. ¿Por qué no creo, por qué no genero otra esfera? Bueno, pues porque quiero que esté perfectamente centrada la pupila. Y me parece que la mejor manera de hacer eso es duplicar este objeto y luego achicarlo para que sea una pupila. Lo voy a duplicar utilizando las herramientas de transformación, en este caso la herramienta mover, con Shift presionado. Con la tecla mayúscula, arrastro, como ven, duplico el objeto. Cuando suelto el click me aparecen las opciones de clonación que las vamos a dejar aquí en Copy. Un solo número de copias y por ahora el nombre de los objetos no nos interesa. Y lo que tengo entonces es una esfera duplicada y perfectamente alineada con la esfera original. Voy a ponerle un color oscuro porque va a ser una pupila. Voy a utilizar la herramienta escalar y la voy a achicar. Y luego voy a meter la pupila un poquito dentro del ojo. Muy bien, aquí lo tengo. Ha quedado perfecto. Para hacer el ojo del otro lado de la cabeza, voy a seleccionar con la tecla Q, accedo a la herramienta mover. Con control presionado agrego a la selección también el globo ocular. Y en vez de moverlo con Shift presionado para lograr un clon, que podría hacerlo tranquilamente, voy a cancelar. Voy a utilizar una herramienta que se llama Mirror. Aquí está, aquí arriba, en esta barra de herramientas. Y vamos a establecer como tipo de selección Copy. Por defecto está no clon, o sea que lo que hago es simplemente despejar el objeto, pero el objeto original se desplaza. Lo que voy a hacer es hacer una copia y desplazarla con Offset. Estoy haciendo clic y arrastrando sobre estas flechitas que están acá al lado del campo del valor, que se conocen como spinners. Hago clic y arrastro y más o menos lo dejo donde quiero que esté. Y le doy OK. Voy a tocar la F. Y como quedó seleccionado, voy a moverlo hasta que quede más o menos simétrico con nuestro ojo. Perfecto, voy a tocar la P, tocar la Z y orbitar para ver cómo está quedando mi cabeza. Bueno, por ahora está perfecto. Voy a tocar la G para que se vaya esa grilla, la tecla G. Y bueno, podemos continuar con lo que sería el caparazón de esta tortuga. Vamos a hacer para el caparazón una esfera. Clic, aquí, arrastro. Y voy a tocar la F para ver mi tortuga desde el frente. Con la herramienta mover, voy a ubicar el caparazón. Voy a utilizar la herramienta escalar para escalarlo en el eje Y y aplanarlo un poco. Y acá desde el panel de modificaciones voy a modificar el radio hasta que tenga el tamaño que a mí me parece apropiado. Vamos a hacer un poquito menos de tamaño y lo voy a escalar un poquito más alta. A ver cómo está quedando. Toco la P. Lo voy a acercar un poco. Y le voy a dar un colorcito más tirando a marrón. Y para mantener solamente la parte de arriba del caparazón voy a utilizar el parámetro Hemisphere. Recuerden, estoy con el objeto seleccionado en el segundo panel. La propiedad Hemisphere me permite generar una esfera que no está completa. También estoy utilizando 18 segmentos para esta esfera. Igual que todas las esferas de esta escena tienen 18 segmentos. Muy bien. Ahí lo ubicamos. Está perfecto. Hagamos ahora una patita. La patita la vamos a hacer con el objeto cono. Clic y arrastro. Esto va a ser como la planta del pie de mi tortuga. Así que vamos a darle un tamaño más o menos así. Soltamos. Le damos una altura. Y hacemos clic. Y acá le vamos a dar el tamaño del radio superior de este cono. Que lo vamos a dejar por aquí. Para que tenga una base más ancha que la parte de arriba. Y esta patita la vamos a doblar. La vamos a doblar con un modificador que se llama Bend. Así que voy al panel de modificaciones. Este es el segundo panel. Bend. Y en este parámetro Angle hago clic y arrastro. Y le doy una pequeña curvatura a la pata de esta tortuga. Y ahora la puedo ubicar. Vamos a ubicarla. Pasemos a la vista Left. Toco la L. Voy a poner F3 para ver a través. Más o menos por acá. Toco la F para ir a vista Front. Yo quiero que la pata esté por debajo del caparazón. Y toquemos la tecla P para ir a Perspective. Voy a poner F3 para verlo en sólido. Y vamos a ubicar la pata bien dentro del caparazón. Y la voy a girar un poquito. La voy a rotar. Con la herramienta de rotación en el eje Z. Y vamos a terminar de ubicarla. Más o menos por acá. Esta patita va a tener el mismo color que la cabeza de mi tortuga. Y podemos usar el Mirror nuevamente para hacer que esta patita esté de este lado. Así que la selecciono. Voy a utilizar el Mirror. Ya está en modo Copy. El eje X es el que quiero que sea el eje de clonación. Y simplemente ahora desplazo con el parámetro Offset. Y le doy OK. Parece que quedó bien. Y ya que estamos vamos a duplicar. O en realidad a despejar. Estas dos patitas. Las selecciono ambas. Con Control presionado recuerden. De vuelta hago un Mirror. Y esta vez. No quiero el eje X. Sino a ver. El eje Y. En el eje Y es donde quiero hacer el Mirror. La desplazo. Vamos a darle ahí OK. Vamos a ver un poquito como quedó. Bueno. Estoy conforme. Vamos a hacer ahora el cuello de esta tortuga. Yo voy a usar una patita. Para hacer el cuello. La voy a clonar como habíamos clonado la pupila del ojo. Con Shift presionado. Con la herramienta Mover. Arrastro. Y cloné. En la patita. Y vamos a usar esto como. Como el cuello de nuestra tortuga. Para eso yo. Voy a hacer. Botón derecho acá. En la herramienta rotación. Para que aparezcan los. Los valores de rotación del objeto. Que está derrotado ahora. Este valor. Le voy a poner un cero. Y el Bend. También lo voy a poner en cero. Porque todavía no quiero que se. Que se doble. Lo que sí voy a hacer es. Ubicar. Esta patita. Como. En la base de la cabeza de mi tortuga. Para eso voy a ir a la. Vista Left. Con la L. Tocar F3. Para verlo a través. La voy a poner más o menos por acá. Y ahora sí. La voy a girar. Y. Vamos a hacer que. Se. Se hunda un poco en la cabeza. Para que no se vea. La unión. Si paso al Perspective. Voy a ver que solamente. Voy a tocar F3. Voy a ver que solamente la ubiqué. Desde la vista. Lateral. ¿Sí? Me falta ubicarla. Desde la vista frontal. Así que toco la F. Toco F3. Y. La ubico. Más o menos. Entrada. Con. Nuestra esfera. Estamos haciendo todo muy a ojo. ¿Sí? Muy. Nada preciso. Simplemente para. No tener que distraernos de. De estas herramientas básicas. Que estamos usando. Más adelante. Vamos a ver maneras de hacer las cosas. Con gran. Gran precisión. Pero bueno. Por ahora ya llegamos. A. Poner. Varias cosas en su lugar. Toco la P. Para ir a Perspective. F3. Para volver a la. Al modo sólido. Bueno. Y aquí tengo. Este cono. Ubicado ahí en. En la base de mi tortuga. Y ahí. Ahora si puedo darle al bend. Para rotarlo. ¿Sí? Perdón. Perdón. Para doblarlo. Bueno. Y. Si yo doblo esto. Veo que el bend. Lo está haciendo en un. En un sentido. Que en realidad no me sirve mucho. Pero afortunadamente. Pero afortunadamente. El. El segundo parámetro del bend. Direction. Me permite. Decirle para qué lado rotarse. Y yo básicamente quiero que vaya para este lado. Voy a ingresar acá directamente. 90. Y ahí sí. Estoy viendo entonces como. El cuello sale desde abajo del caparazón. Y se mete en el. En la cabeza. Voy a. Hacer un último ajuste aquí. Para que no. No haya esta. Interpenetración. No. Vamos a hacer una cosa. Voy a. Deformar un poco el caparazón. Para. Para darle un poquito más de. No sé. De interés. Casi. Tan. Tan recto. No queda bien. Vamos a aplicar un modificador. Que se llama. FFD. FFD. Son las siglas de. Freeform. Deformation. Y. Es un modificador. Que viene. En varios. Varios modos. 2x2x2. 3x3x3. 4x4x4. Box. Y cylinder. Esto es. El. El. El número este. 2x2x2. O 3x3x3. O 4x4x4. Es el número de control points. Que. Se crean. Vamos a ver. Que es esto. Voy a empezar con un. FFD. 2x2. Que pasó. Se generó esta cajita. Anaranjada. Alrededor de nuestro objeto. Y tenemos este modificador. Si yo despliego. El modificador. Haciendo clic en el. Signo más. Puedo acceder a los. Control points. Los control points. Son estos. Vértices. De la caja. Anaranjada. Que yo puedo seleccionar. Y mover. Y fíjense. Que cuando los muevo. Los control points. Arrastran. Y deforman. La. Geometría. Si. Y. Se llama 2x2. Porque tengo. 2. En el eje. Y. 2. En el eje. Y 2. En el eje. Z. Bueno. Voy a eliminar. Este modificador. Lo voy a seleccionar. Y voy a tocar el tachito. Y voy a utilizar. Un modificador. FFD. Pero el 4x4. Como ven. Ahora tenemos. Un 2. 3. 4. En cada eje. Y siguiendo el mismo. Método. Despliego. Selecciono los control points. Y. Voy a seleccionar. Desde. Acá adelante. Este control point. Con control presionado. Voy a seleccionar. El de abajo. Luego este. Y este. Y los voy a subir. Sutilmente para arriba. Hasta hacer un poco de espacio. Para que pase. El cuello de mi tortuga. Muy bien. A ver que pasa. Si selecciono. Estos 4. Del medio. Y también. Estos 4. Del otro costado. Y los bajo un poquito. Me gusta. Queda bastante bien. Está muy esférica. Nuestro caparazón. Podríamos agarrar. Voy a volver al modo. Rectangular. De selección. Puedo agarrar estos. Todos estos nodos. ¿Sí? Seleccionando con un. Con un área de selección. Con control presionado. Selecciono el otro área de selección. Y creo que puedo. A ver. Con la herramienta escalar. Achicar. Sí. Se puede. Achicar y. Y. Acercarlos. No quiero que las patas. Queden tan expuestas. Bueno. Ahí está. Perfecto. Salgamos de FFD. Los modificadores. Cuando están en azul. Significa que están activos. Y. Me van a mostrar todas sus herramientas. Y por otro lado. Cuando están activos. Van a impedir que yo pueda seleccionar. Otro objeto de la escena. Cuando quieran salir de la selección. O sea. Salir de este. De este. Modo de. Modificación. Lo que hacen es. Simplemente hacer clic nuevamente. Sobre el modificador. Hasta que se ponga gris. Y luego. Pueden hacer clic sobre cualquier otro objeto. Bueno. Acá está. Ya tenemos nuestra. Nuestra tortuguita. Si toco la G. Van a ver que la tortuga está. Con la. Con la cabeza. En la mitad del. Del espacio acá. Podemos seleccionar toda la tortuguita. Y. Vamos a tocar L. Y. Tratar de ponerla. Más o menos sobre. Si. Parada sobre el. Sobre el cero del eje vertical. Y si toco la F. Tratar de. Centrarla. Para que después. Cuando la podamos. Exportar. A un. Motor de videojuegos. Aparezca en la mitad. De la escena. Una cosa que. Tengo que. Aclarar. Es que los colores. Que vemos acá. No se pasan. No van a verse. De esta manera. Cuando lo exportemos. Por ejemplo. A Unity. En Unity. Esto se vería todo gris. Porque los colores que. Asigna a 3StudioMax. Mediante esto. Este método. Eh. De. De seleccionar por la. Por esta muestra. Por la. Por esta paleta. Solamente. Sirven para 3StudioMax. Si. Son simplemente unos colores. Para representar los objetos en el viewport. Y no. No se. No se van. No se. No se exportan junto con el objeto. Muy bien. Aquí tenemos hecha. Nuestra tortuguita. También. Muchas gracias.